Este contrapunteo se lo dedicamos a Víctor Julio Rodríguez en San Carlos de Cogedes Y al compadre Luis Alberto Zapata en Tinaquillo y allá en Valle de la Pascua al paisano Iván Serpa Empezó el contrapunteo aquí entre Prima y Borgón, Coplera y Belín García no desprecian la ocasión Cantar con esta veguera es como una bendición, porque mis versas son fuertes y agrios como el limón Peguera, Elisa, Guerrero, no ve que llevo el timón, cuidado si la María le voltea la embarcación Amarga soy en el verso y no es exageración, y Coplera de su talla las miro de refilón Yo creo que esta guariqueña la mata la indignación, levante la vista doña, cuidado con un tropezón Aclara bien lo que dice, no entiendo su versación, mire que usted se metió sin querer en un vaporón Parece que va a llover, se mira una rumazón, y usted se está lebrestando como toros y marrón Y yo voy poquito a poco con mi más sana intención, veguera de usted no espero una mala versación ¿Cómo la voy a tener si me sobra educación? El de línea está jugando la del gato y el ratón Se le laja porque estoy agarrada al diapasón Si yo la estrecho cantando perderá hasta la noción Cuidao como no le arde de su escopeta el pistón, y vaya a pasar la pena delante de la reunión La miro descontrolada con poca improvisación, sepa que esta guariqueña es trueno y es ventarrón Que siga el contrapunteo no quiera repetición, Coplera de Lín García usted vive de ilusión Y se quiere desbocar como un caballo potrón, la cien con la pluma al rabo cuando yo le doy el templón Gana de reír me dan viendo en el arpa un bocón, como tu Elisa Guerrero buscando provocación A mi no me jueviné, cuidado con el arpón, yo siempre ando preparada, alerta punta y cañón Siento que eres pura bulla igualito a un cigarrón, se quiere lucir conmigo buscando superación Pero esta más enredada que un gato en un pabellón, usted no me gana a mi ni que traiga un batallón Le pido a Elisa Guerrero que deje la pretensión, aquí me estoy dando cuenta que usted es otra del montón Quiere andar sobre las nubes, tiene complejo de avión, yo si la voy a poner a que me pida perdón Evelyn está llegando solita a su destrucción, quiere rugir como un tigre y yo soy como un león Seguiremos la batalla en la próxima ocasión, pa' vaciarle un tres en bocán o pólvora y munición Yo creo que usted anda buscando formar una rebelión, pero le noto en la cara que no tiene condición Si usted se enfrenta conmigo se va a llevar una impresión, como la de Juan Hilario cuando se enfrentó al silbón Maestro Chente Bonilla, jáleme el bolsón trapeado Para cantar este golpe sabroso y para ajustado Y hacerle varias preguntas a un cantador apretado Para ver si él aprendió todo lo que le enseñado A Carambacheo Hernández aquí me tiene plantado Al pie de la camoruca como estoy acostumbrado Dígame que se le ofrece para yo hacerle el mandado Pregunte que yo respondo con versos acotejados Yo quiero que usted me diga y me deje confirmado Quien fue el primer goleador en salir galardonado Como campeón nacional en el coleo federal Si puede dígame el año para dejarlo anotado Le respondo ligerito en el arpa acumulado Fue don Jesús Mario Piñao Larense renombrado El año 59 quedó en el acoronao Pasando para la historia primer campeón registrado Te pregunto para ver si estás bien documentado Quien fue el primer mi campeón para los toros goleados Dime por favor la fe y titulo soquizado Repóntame Miguelito no te me quedes callado Ese fue Carlos Martínez de mi terruño adorao Campeón B63 ganando limpio y sobrao El ADL 65 ganó con clase y restiao Como no voy a saberlo si es que él es mi antepasado Oiga Miguelito Díaz dígame claro y raspado Quienes son los goleadores con más títulos ganado Dígame donde se enviaron para que quede grabado En la mente y corazones de nuestros aficionados El general del coleo muchos así lo han llamado Es don Jesús Aguilera multicampeón respetado Y el otro es Omar Gamarra Superman lo han apodado Fue el criollito estado cuarico la tierra que los ha criado Tu que sabes el deporte porque también has goleado Quiero hacerte una pregunta pa' que me quede aclarado Dígame quien tiene el récord en puntos acumulado Y el nombre de los esquinos que estas años han alcanzado Son 24 efectivas el récord que han implantado Pedro Lucio sobre el Frosty una palusa importado Luego fue Eduardo Tavares en peluquero montado Y Arocha en la sucesora forman un trío consagrado Vengo a hacerte otra pregunta coprero contra marcao Espero que me responda sobre la cuerda La aplaudida el caballo y la llengua con el récord registrado Con más cantidad de puntos que en un año si has logrado El caballo lo recuerdo lastima que se ha marchado Guasón bonito a palusa con los cuadriles manchados Y la llengua es la princesa color ruano peseteado De mi patria Venezuela ejemplares afamados Le hago esta última pregunta pa' ver si está preparado Usted ha ido a nacionales tumbando toros pesados Dígame el nombre de algunos cantantes que hayan coleado En eventos nacionales saliendo en turno apretado Usted se guarda, le explico, portugués, señor rajado Propio coleador, coplero, ya ha quedado comprobado Carlos y la vicequera, no hay que dejarlos a un lado Y yo que soy aragueño, mi suelo es representado Gracias por esta entrevista y todo lo contestado Soy que eres luz del coleo y mi folclor adorado Quiero pedir un aplauso gritando y alborotado Pa'l binomio más perfecto, oro po' y toros coliados Ya viene aclarando el día Ya viene aclarando el día Y yo aquí en esta que será Ordeñando a nube de agua, ordeñando a nube de agua Bajo esta luna llanera, nube de agua Ponte, ponte, ponte nube de agua Música Ay, orgullosa que me siento de haber nacido en el llano Pero soy más orgullosa de mi país colombiano Llanera si soy llanera, recia cual chubacuemayo Y hoy quiero mi linda patria Decirte cuánto te amo Te llevo dentro del pecho agarrada en mis dos manos Porque tú eres para mí Después de mi Dios sagrado Lo más hermoso del mundo Rico suelo provinciano Sus selvas y coordineras Y su extenso suelo plano Sus ríos, arterias vivientes Sus lagunas y sus páramos Sus cañadas, su cestero Rodeado de mangle y guamo Sus grandes palmaritales Sus morichales y caño Sus médanos y calcetas Durales, bancos y bajos Son una inmensa riqueza Sus grandes lagos alados Su fauna rica y diversa Al mundo la ha codiciado Por esto y por mucho más Siento en mi pecho un agrado Cuando miro tu bandera Ondeando por todos lados Siento que en mis venas corre Un potro bar ajustado También hay que cantar tu himno Con todo el amor lo hago Y grito a los cuatro vientos Enchida de orgullo sano Que orgullosa que me siento De mi país colombiano Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Música 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 Por ser negro no me quieren Por ser negro no me quieren No me alegra ni me ofusca No me alegra ni me ofusca Si el cigarrón es bien negro Y a la mejor flor te chupan Negra pues Santa Efigenia San Benito y Santa Justa También el petróleo es negro Y forma la mejor industria Yo soy negro y no lo niego Yo soy negro y no lo niego Pero eso a mi no me ofusca Pero eso a mi no me ofusca Para mi cualquier color La misma cosa resulta Eso es igual que comer Cazabez fresco con yuca Cachapa con mazamorra O papelón con azúcar Con la noche negra tinta Con la noche negra tinta Casa mejor la lechuza Casa mejor la lechuza Por eso la tierra negra A el agricultor le gusta Y eso me acuerda el refrán Que tienen allá en Cabruta Más vale una negra buena Y no cien blancas malucas El samuro nace blanco El samuro nace blanco Luego de negros en luta Luego de negros en luta Y es símbolo de limpieza Donde los otros ensucian Negros fueron los tres clavos Que el cuerpo de Cristo cruzan Y cuando el padrote es negro Nacen las potrancas rusias Todos los negros son feos Aunque se echen colorete Pero tienen un secreto Que a las blancas las convence Si por negro me desprecian Si por negro me desprecian Eso a mí no me preocupa Eso a mí no me preocupa Claro que yo soy negrito Pero no soy tan recluta Yo le echo una travesía Sin que me indiquen la ruta Y me defiendo cantando En pie de una camoruca No tiene culpa el jinete No tiene culpa el jinete Si el potro se barajusta Si el potro se barajusta Ni tiene culpa el payaso Si el maromero se esnuca Y de haber nacido negro Con la cabeza churrusca Pueden estar bien seguros Que yo no tengo la culpa Cuando miro una injusticia Una injusticia El cuerpo se me espeluca El cuerpo se me espeluca Pues no estoy acostumbrado A ver cuestiones injustas Yo no me la escondo a nadie Y me encuentro el que me busca Yo cumplo con mi deber Y cuento con mi conducta Ser negro no es un delito Ser negro no es un delito Dice una razón muy justa Dice una razón muy justa El negro es San Martín de Porres Y a la santa se da ilustra Los curas benedictinos Negras se ponen la blusa Y dígame la sabache ¿Quién es el que no lo usa? El negro es el que no lo usa Producción es Fichi Apoyando la música llanera Los retazos de un guayabo Me están llegando a la mente todavía De aquel amor que un día tuve Pero que ya no podía Seguir aguantando tantas vergüenzas Y fechorillas Te fuiste con otro hombre Tal vez pensaste de que yo me moriría De broma no lo lograste Menos mal que tengo cría Y es que a Máximo Guarán No lo afligen tonterías No te niego que en un tiempo Me la entregue a la bebida Que confundía los colores De la noche con el día Y llorando tu abandono Tu nombre lo repetía Y al terminar la palabra El suelo me recibía Pero como soy un hombre Luchando me suspendía Me zumbaba otro aguamazo Y de la fea me mecía Me llegaban tus recuerdos Como una fotografía Y tú gozando con otro La pena que yo vivía Máximo Guarán Ahora estoy recuperado Y enamorado Ya volvió en mí la alegría Tengo una familia hermosa Tengo una esposa Que me quiere y es mía Que me respeta y me atiende En la ropa y la comida Mira como son las cosas Mujer traidora Y tú que tanto decías Que sin ti no valía nada Y que sin ti no podía Donde quedó tu grandeza Que hoy es menos Que la mía Te voy a dar un consejo Sin alardes de ironía No humilles con tu belleza Lo que encuentres en la vía No te creas indispensable Una cosa parecía Porque ya tu sustituta La tengo en casa metía En la guerra y el amor Se vale cualquier hería Tu espada fue a traicionarme La humildad fue el arma mía Y al final de la batalla Tu moral quedó tendía Adiós que te vaya bien Mujer malagradecidia Mujer malagradecidia Mujer malagradecidia Música 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 Desde Sarasa, Estado Huarico, Producciones Fichi, apoyando la música llanera. Música Desde el día de tu partida, mujer bonita, mi vida entera he cambiado, vivo mirando el camino, recostado de un rezamo, solitario y pensativo, sueño tenerte a mi lado. Música Los suspiros se me escapan, prenda querida y se pierden por el llano, recortando a cada rato el triste adiós de tus manos y siento que el corazón late más desesperado. Música Del camino a la que será, por tu ausencia se ha borrado, las flores de mi esperanza todas se me han marcitado, porque el rocio de tus labios más nunca los ha regado. Música Si tu no regresas pronto, me va a matar el guayabo, cuando oigo silbando al viento, salgo corriendo y te llamo, pero no tengo respuesta, solo el silencio lejano. Música Música Yo no voy para esta fiesta, voy a evitar de un problema, el problema a mi me afecta, le voy a decir el por qué, tuve que hacer esta letra. Música Tuve que hacer esta letra, porque me han quedado bebiendo, pero hay gente sin conciencia, después tiene que el negrito pagar esas consecuencias. Música Pagar esas consecuencias, porque existen muchos seres, que no razonan ni piensan que con tal ellos teniendo, lo demás no le interesa. Música Lo demás no le interesa, cuando van a contratarte, me pintan una belleza, que como esta mi cantante, el artista, el poeta, el coplero, mas completo, que existe sobre las décadas, después que te dan el baño, de palabras fraudulentas, el mismo llega y te dicen, te llamo para una fecha. Música 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 Yo no voy para esta fiesta, voy a seguirles contando, esa historia que es muy cierta, pero así como venía, para no perder la secuencia, para no perder la secuencia, la noche del parrandón, todo estará de etiqueta, y cuando te ven llegar, caminan con ligereza. Música 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 Hoy hace catorce meses, llevo la cuenta que mi amor se fue pa'l pueblo, mi amiga, mi compañera, la que estimo, la que anhelo, la que espero a cada rato, sentado sobre el tranjero. Música 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 Porque será que los hombres son toditos embusteros y les encanta fingir La verdad es que tenía tiempo que no me hacían reír Si es que se paró con sueño vuelvo a se acostar a dormir No me gustas para nada, peguero, barrigue, zapo, con bemba de manatí Y menos con esa facha que yo creo que ni las locas se van a fijar en ti Saraseña de mi alma más curiosa que está pirama sazonada con ajín Mientras usted más me rechaza y me trate de badir Me devuelvo garrapata hasta que me diga así Ni su papá ni su mamá van a evitar que este negro su amor logre conseguir No pierda el tiempo, me encanto, paseo la raíz, carrato rascándole la nariz Si es que no me entendió bien, señor, billete de asiemble volveré a repetir Con medio ver tu silueta más me haces aburrir Y apenitas como irte la sangre me empieza a hervir Yo viviendo al lado tuyo, eso es como comparar Judas como un maniquí Lo mejor que puedo darte es un pocillo de veneno y te acabas de morir Morirme nada me cuesta porque en resumen te cuenta para morir me nací Venga acá y dame tu mano a mi ramo y coto perín Sabes bien que nos amamos desde que te conocí Si me llegas a matarte en seguro para amarte que yo vuelvo a revivir Y cuando esté más tranquila acostada en el quinchorro por un lado les voy a salir Rafucho le va a pasar como el que salió a cazar y no encontró ni perdiz Cuando regresó a la casa lo empezó el hambre afligir Y ni el pegote siquiera consiguió en el canarín Yo me amarraría contigo el día que llueva para arriba y el muro pueda parir Y pienso que se escapó del linterno de bárbola y anda huyendo por aquí Dígame loco mi reina que por fin mi azucena sabe que me enloquecí A orillas del río Tisnau voy a una plata a invertir Para fundarle la finca más bonita del país Donde la flor del matranto y el llano con sus encantos premien de amor fue a existir Y un puño de pajarito se le canten para dormirla a un hermoso popurrí Le van a cantar a usted porque pa' allá esta mujer no va ni con la DC Malda que intente comprarme que no me va a confundir Yo no soy joya que activen y compran para lucir Con esos reales más bien cómprese una mú de ropa que esa se le va a podrir Cargue el guayuco bien sucio y esa franela parece la escoba con que barrí La lengua que sigue el cuerpo cuidado Cien poquito tiempo la ven llorando por mí Date de cuenta mi cielo que ya yo cuenta me di Que por culpa de tu orgullo lo que hacemos es cubrir No hable cosas en la vida de las que usted más adelante se tenga que arrepentir Comprenda que soy el hombre que le pone en ese pecho el corazón a la ti Señor cerebro confuso vaya a ver si el gallo puso no quiero más discutir Ya me obstine de escuchar su lengua de bisturí Mire no soy esa flor que busca su colibrí A mí nadie me embotella con falsas palabras bellas y cara que yo no fui Por Dios antico es más no quiero y no quiero Hombre flojo y parrandero pa' mi calor compartir Todavía sigues más dura prenda de tanta hermosura que San Cocho y Jabalí En el río de su pasión me quisiera zambullir Y en el fogón de sus besos quemarme con prenecí Recoja los macondales ya tengo listo el caballo donde nos vamos a ir En verdad no suena mal pero primero al altar tenemos que recurrir Y luego en la prefectura después que lo voy a escribir Todo lo suyo a mi nombre si me podré decidir Rafael Garrido otra cosa que le pido después que viva conmigo si lo llego a descubrir Que anda rondando otro patio porque de un solo hachazo en dos lo voy a partir Me conformo con mirarte mi amor Aunque sea de lejos no lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia que hago con mis sentimientos Tendré que ser muy paciente hasta que llegue el momento Me conformo con mirarte mi amor Aunque sea de lejos no lo puedo comentar Ya que mi amor es secreto Me muero de la nostalgia que hago con mis sentimientos Tendré que ser muy paciente hasta que llegue el momento El momento De besarte De abrazarte De estrecharte aquí en mi pecho De explorar los caminos de tu cuerpo De mostrarte que amarte es lo más correcto Eso es cierto Hoy quisiera Que vivieras libre como vive el viento No soporto seguir con este tormento Ocultando un enorme sentimiento ¡Qué bueno estar enamorado! Pero este amigo mío se enamoró de una mujer ajena Y tiene que amarla en secreto Ese tema Me gusta mucho mi gran amigo y hermano y compadre El comisario Nelson García Para usted comisario Y para su gente allá en San Antonio del Tácher Ahí maestro Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estos son mis pensamientos Lloro porque la distancia no se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Mi amor cuando no te veo Mi vida es como un desierto Por donde quiera que voy Estos son mis pensamientos Lloro porque la distancia no se para por completo Pero un día estaré contigo Lo he tomado como un reto Como un reto Es por eso Que te guardo en mi corazón inquieto Que retoza como un caballo violento Así corre mi boca atrás de tus besos Solo pienso Que se acabe Eso infame que me destruye por dentro Yo sonrío pero en realidad estoy muerto Ya no quiero amarte más en secreto 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 Muchas personas por ahí A cada parte que llego me dicen que estoy gordito Que trate de rebajar Que le ponga freno al pico Que no es ninguna ventaja estar así rellenito Que cuide de mi salud Y aparte de todo eso todavía estoy jovencito En eso tienen razón y con nobleza lo admito Pero es el sedentarismo culpable de este conflicto Yo que ando por mi país Y fuera de él cantando de sitio en sitio Casi no me queda tiempo para emplearlo en los ejercicios Ando buscando los reales Para darle a mis carajitos Que por culpa del trabajo Si los veo es por raticos Fue lo que a mí me tocó En esta vida componer y pegar discos Con esto yo estoy feliz Cada rato lo publico Viejo con reales muchacho Así lo dice mi tico Gordo con reales hermoso Limpio es feo hasta un bonito Limpio es feo hasta un bonito Y no es que quiera decir Por lo que estoy comentando Que yo me la doy de rico No Tan solo quiero aclarar Tocando el punto preciso De comentarios malsanos Que hacen en verbos distintos Todo es fácil de entender Si es que un ser tan popular Al escarnio cae solito Es válido que comenten En bien o en mal sus caprichos Eso hace que me convierta En su artista favorito Y un cantante como yo Llanero puro Que lleno los requisitos No navego en frustraciones Porque esté algo pesadito Así me quiere la gente Porque yo soy sencillito Siempre cargo un buen sombrero Y más o menos me he visto Hoy fijo mi posición Yo voy pa'lante Cada día con más ahínco Pero de todas maneras Nuevamente les explico Que yo sigo por la vida Ganándome mis realitos Negro, gordo, con billete Por mi feo Siempre es bonito No, 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 no Qué bonito es el amor No hayo con qué compararlo Y veo que en el día de hoy Es más hermoso que en otros tiempos pasados Será por lo que yo estoy Locamente enamorado Lo comparo con las flores De un jardín recién floreado Con las estrellas y el sol Y el azul cielo plateado Y el amor es superior Según mi calificado Le pregunto a los solteros Lo mismo que a los casados Que si estoy en un error Para no seguir amando Y me contestan que no Que quiera y siga cantando Le pregunto a los solteros Lo mismo que a los casados Que si estoy en un error Para no seguir amando Y me contestan que no Que quiera y siga cantando Lo mismo que a los solteros No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música La dulzura del amor, la ternura y el agrado, creo que más nada lo tiene, en este mundo que estamos, por decir esta canción para los enamorados. Música Todo el que tenga un querer, hoy quiero felicitarlo, porque yo también estoy, en esa esquina parado, se ha sido el cultivador, se ve quererlo y cuidarlo. Música Soy la gamana berraca, de Colombia y Venezuela, la propia macha camacha, que no tiene parentela, por las sabanas del canto, soy la que más alto vuela. Música Buscando una vieja rezandera, porque a según le hace falta, una mula carretera. Música 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 Tus palabras las agarro y las echo, entre una ponchera la revuelvo, con cardón, ceniza y escorcionera, les invoco una oración, buenas de esa chamarrera, y al ratito te verán rogándome que te quiera. Música 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 Señorita impacta con su hermosura, y cuando la tengo al frente, le da un consuelo a mi vista, le diré algo con el debido respeto, me tomé la atribución de lanzarme a su conquista. Música 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 Quiero conocer de usted, concédame una entrevista, quiero saber de sus gustos, por favor dame una pista, completamente a sus pies, encuentre este humilde ardiente. Su carita angelical de portada de revista impactó a mi corazón En amor especialista estoy dispuesto a adorarla mientras en el mundo exista Música Señorita dificulto que en la tierra puede existir algún hombre que a su encanto se resista Yo por ejemplo no voy a ser la excepción fácil me puede ubicar de número uno en su lista Señorita dificulto que en la tierra puede existir algún hombre que a su encanto se resista Yo por ejemplo no voy a ser la excepción fácil me puede ubicar de número uno en su lista Yo que me caracterizo por ser algo detallista en usted no vio defectos Le estoy siendo muy realista negarle sus atributos sería portarme egoísta Y por los vientos que soplan me siento muy optimista en esta trama de amor Será la protagonista menos de que suceda alguna cosa imprevista Música 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 Me duele, me duele, me duele, me duele mucho el haberte conocido Me duele, 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 esa injusticia que cometiste conmigo Música Yo que a pesar de mis años te quise mucho y te puse en un pedestal No imaginaste que eras la gotita de agua que conservaba en una copa de cristal Yo que a pesar de mis años te quise mucho y te puse en un pedestal No imaginaste que eras la gotita de agua que conservaba en una copa de cristal Música 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 Me duele, me duele, me duele decirte ahora que ya me recuperé Me duele, me duele, me duele que algún día quieras al tiempo retroceder Me duele, me duele, me duele decirte ahora que ya me recuperé Me duele, me duele, me duele que algún día quieras al tiempo retroceder No niego que para mí, que para mí eras mi luna y mi sol Pero yo pienso que en verdad yo fui el culpable que te cansaste de vivir con tanto amor Tú escogiste esa senta, yo quedé con mi dolor Y sin embargo no te deseo ningún mal, pues para eso me hace falta corazón Música Mi abuelo Pablo González y mi viejo Isaac Rondón De nada se emparrandaban, cantaban y bebían ron Mi abuelo tocaba el cuatro y mi papá el acordeón Cada nota, cada verso estremecía en mi universo y le fui tomando amor Y le fui tomando amor En la escuela de mi barrio fue la gran revelación Con una gran timidez pero lleno de valor Solté mis compras al viento regocijando mi honor Y el pajaroco bravío que alegre es el canto mío Ábreme la inspiración, ábreme la inspiración Quiero amanecer cantando entre botellas de ron Quiero ver un zapateo duro que es en el tacón Que repique la alpargata entre maraca y gordón Con una mujer bonita que la tenga de cerquita Y allá hay mi corazón Y allá hay mi corazón Se pone la pistola en los pantalleros y a tacón No dejo de ser romántico pero me pongo bonchón Es que nací palandero de la cabeza al talón Desde pequeño sabía, yo soñaba, yo sentía Que yo iba a ser cantador Que yo iba a ser cantador Si por mi sangre corría la furia de un cimarrón Al mismo tiempo un bohemio humilde y trabajador Enamorado por completo de la patria y del folclor Adoro mi gentilicio, yo nací paliaguanero Rebelde y guachamarón Rebelde y guachamarón Corriendo en estas sabanas comiendo mango y mamón Con la oreja paradita cuando sonaba el gordón Quien me quita lo baila o si es que parrandero soy ¿Cómo estás mi palmarito? Vine a verte mi pueblito a pasear tus correderos Pueblo que me hizo mujer y también me vio correr jugando en esos tierreros ¿Dónde andaran esos dones que tocaba Cheolán en los bailes sabaneros? Benigno y Ramón coirán tiempos que no volverán ¿Quién sabe pa' dónde cojero? A golpe de una bandola recosaban la chipola en labios de los copleros Si volvieran esos tiempos parranda de Juan Agacho por el camino ceibero Parece que vio a Cautina bailando con Anacleto al son de un punavichero Tiempos que vola Gallardo uno de los bares famosos Más criollitos de mi pueblos Recibe mi palmarito estas remembranzas criollas en este golpe viajero Nombre hay algunas personas que hicieron para esta zona un nombre para el recuérdor Manuel Agustín Morales y don Clímaco Zapata uno de los que murieron Y don Francisco Mancilla está la señora Tuto los más fieles ruizanderos Doña Flor Vuelas partera y don Pablito Carmona era el que vendía remedios Y Francisco Altamiranda fue uno de los transportistas que movía a los pasajeros Y aquel fulano Pitone muy conocido en Calmarito ese era el gasolinero Y don Pancho Cajajú y el final Cristo Balmora del río fueron los balteros Y la parranda es en el fondo las corocoras de Luis Alberto Caropre y Chalo Parane Y están invitados a Lexi Junda, Jairo Martín en Estaní Parzán Y Zapatea los Ramón Tarife Nombre hay unos comerciantes en aquellos tiempos de antes a los primeros bodegueros Jorge Torre y Pancho Torra, don Pancho era el machicoso de Maciol y Frasquitero Salía a decirle a los clientes pero trajo chipichipi significaba dinero Y el viejito Víctor Luque era uno de los prestamistas comerciantes de lo bueno Voy a nombrar a don Chacha con plata entre los golpillos del pueblo el carretillero Como Olvida Cuero Arrastra el borracho de Palmarito que dormía en esos flagueros Don José Mora Morita, secretiador del mal de ojo de la peste y culebrero Y don Israel Rodríguez junto con mi tía Humaira, prefecto entre los primeros Cuadamo era el policía y el famachito Morales, peleador bochinchero Y Miguel Ángel Orozco, Tigre Macho y Manuel López fueron famosos galleros Cambiéle la moto, tierra decía Ramón de Jesús cuando iba ganando al viejo Situación gallo, carajo, situación gallo decía cuando él estaba perdiendo Murió don Juan Paravisa y también Alejandro Riera que Dios los tenga en el cielo Y murió Ramón Hernández, Salguera y Aula Leonar que que Palmarito le hicieron Una página de historia para que en nuestra memoria por siempre los recordemos Todos los palmariteños los que están muertos y vivos con el alma los queremos Camarita Julio Puerta, Juan González y Aracelis, parientes baldos y negros Voy ahí a las margaritas, salúdeme a toda esa gente en esos fundos pioneros Las delicia y Cardonal, la gloria y Caracaral fueron atos ganaderos Ato de Mata, Palito y el ato Flor Amarilla bastante fama tuvieron Ramón María Belisario montó mejores cabellos y hasta fue el mejor vaquero También Alejo Segura, Mefiar y Víctor Salguera encarga o el ato Gloriero Y el señor de la montura, hijo ilustre, la llanura, pariente Goyo Guerrero Dígalo Pablo Jiménez, camarita Chofinosas, inmortales, parrandero Casi casi se me olvida que el Jiménez Leonidas, primer profesor del pueblo Prima Antonieta Morales, muñequita de la pura tormento Jesús Quintero Y Graciela Belisario que la picotó al carrao y solo dejó el ponchero Y aquel ponchito a palicio se bajaba mano a mano echando versos certeros Palmarito, palmarito, pueblo precioso y criollito de amaneceres llanero Galler Enrique Castillo, eres cuando juega un gallo y se ve correr el dinero Tarde de toros oleados que adornan las galanqueras, manga Francisco Moreno La fiesta de palmarito en honor a Juan de Mata del 8 al 12 en febrero Palmarito tiene gente, ya parió muchos artistas entre músico y coplero Juan de los Santos Contera, hijo ilustre, palmarito hasta una plaza liciero Rincón de Doña María por los artistas queridos, oriundos y forajeros Y aquí es Alexi Feria, un poeta consagrado con la pluma de un garcero Y aquí es Doce y Mundo, era los pulidos hijos de Ángel, un pasajista veguero Y aquí es esta negra criolla, hija de Armando Castillo, me despido en el cuerdero Las gracias para Fran Torres y también para Icar Luna, hoy luchadores del pueblo Pa' mí, pa' Nacho y Bazán, adiós, adiós, palmarito siempre, siempre te recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Paisano, oye paisano pronto nos vamos a ver, para formar un parrango que dure un día y una noche bailando hasta amanecer. Paisano, oye paisano pronto nos vamos a ver. 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 Música No tienes que derramar. No tienes que derramar la gota. Que vaya a ver. Paisano, oye paisano pronto nos vamos a ver. Paisano, oye paisano pronto nos vamos a ver. Paisano, oye paisano pronto nos vamos a ver. Paisano, oye paisano. Y la gente de la carreta amarilla. Paisano, oye paisano pronto nos vamos a ver. Música 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 Y con este paisaje, ¿cómo hace uno para no inspirarse? Los compadres. Síguenos en Instagram como Joropo para el Mundo. Saludos compadres, Alberto Ron, Producciones Randén, Luis Ramírez, Don Mauro, bienvenido. Bienvenido también la gente del estado Carabobo, la gente de Aragua y la gente del Huarico. El becerrero en la puerta del chiquero llama al primer becerrito de la vaca tapirama. La ordeño y mi muchachito la leche viene a buscarla y se le entrega a su madre para que el tetero le haga. El becerrero en la puerta del chiquero llama al primer becerrito de la vaca tapirama. La ordeño y mi muchachito la leche viene a buscarla y se le entrega a su madre para que el tetero le haga. Terminando en el corral voy preparo la cuajada, hago el queso tempranito. Luego mi mujer me llama pa' que me coma una arepa con mantequilla nateada. Trabajo todos los días como mi dios me lo manda, pero tengo un gran defecto. Cuando llego a una parranda y es que amanezco cantar, coplas de la tierra ya. No dejes de suscribirte. Aplausos Aurea Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 Gracias.